provocada por la hipertensión. Acuérdense que esto está muy de la mano, una diabetes con la hipertensión, la dislipidemia mixta y eso pues destruye las arterias, mal funcionamiento del sistema circulatorio nos va a dar, tengan ustedes por seguro que a la larga neuropatía. Y llegan con la neuropatía y lo primero que nos dicen es que están bien de su azúcar, pero lo único que quieren es quitarse ese ardor cuando no saben que lo principal que tenemos que hacer es de veras monitorear que esté bien controlada el azúcar, después de eso vamos a tratar ese daño que se hicieron a esas bandas de mielina que se pelaron, esos cablecitos que se pelaron, que son las, lo que es la consecuencia, pues de que tengan esa, 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 ese problema de mielina. De neuropatía, puede ser neuropatía a nivel visceral, pues que, que se va a acompañar cuadros de diarrea y esté muy seguro cuadros de diarrea, cuadros de estreñimiento y o ardor, ardor también provocado en la, en la boca del estómago. O bien, vamos a tener esto que es sensación de ardor en la planta de los pies, en cualquier parte del cuerpo, a veces en banda, donde le ponen todos los nervios en banda sobre el abdomen, todo, todo, todo. Y bueno, pues lo, 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 en la, en las manos, en las manos, en las manos, ardor en las manos, todo esto vamos a tratarles nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a controlar bien los niveles o los picos en los que se está, eh, bueno, pues estamos viendo que el azúcar está subiendo para poder, la glucosa está subiendo para poder controlarlos correctamente, ¿sí? Así que eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que debemos de hacer, en serio, es una maravilla, eh, el cuerpo humano, solamente tenemos que cambiarlo, anoche precisamente decía yo a una, a una personita, ¿sabes qué? Tú dices que ya viviste lo que tenías que vivir, pues no es cierto, porque tú no decides sobre tu vida, sí, y tú vas a vivir el tiempo que tengas que hacerlo, pero con calidad de vida, no tienes por qué apresurar tu muerte, al menos si te quieres morir, pues ya es otra cosa, y ya tú decides, pero de menos tenemos que cuidar este cuerpo, este cuerpo que la naturaleza nos dio, a los que son creyentes, que Dios les dio, y entonces no nos queda de otra, si tenemos una complicación de la diabetes, pues vamos a tratarla, vamos a saber qué es lo que está pasando aquí, hemos visto tantas, infinidad de complicaciones, que no van por eso, si tienen insuficiencia renal, o tienen hipertensión arterial, se lo juro que no van por otra cosa, más que no sea que le quitemos el edema, edema de pies, edema de párpados, eh, pero lo último que se les ocurre es que muchos de ellos ya llegan con, son candidatos a diálisis, eh, son candidatos, candidatos, pues a tratamientos más invasivos para poder ayudarlos a sobrevivir, cuando debieron haber tenido una mejor calidad de vida, entonces vamos a hablar de todo esto y más, porque es importante que nosotros veamos qué está pasando con esto, qué es lo que está pasando, yo les invito, miren, vamos a hacer una dinámica, vamos a darles diabetol para el control de la diabetes, ¿te parece este? Claro que sí. Vamos a darles diabetol, necesitos, eh, pues llamen con Leti, les voy a dar el teléfono de consultorio, Leti me va a pasar la listita, en una media hora, exactamente, al 248-8893, llamen con ella, pídanle, eh, que le, que le aparten, porque no van a hacer todo, solamente van a ser cinco personas que les vamos a dar un frasco de diabetol, ¿te parece? Claro que sí. Para ayudarle a controlar los niveles de glucosa, vamos a tomarnos una de estas tabletitas, una antes de cada alimento, en combinación con el fármaco que estén tomando, también yo les pido que estén muy al pendiente de cómo están manejando la gente que se aplica insulina, sus niveles de insulina en sangre, porque se ha cometido mucho el error que les dan la insulina, no sé, hace dos años, hace año y medio, y no van a estarse monitoreando la insulina. ¿Y qué pasa con esto? Que llega un momento que les están metiendo insulina, les están metiendo un fármaco, y son unos problemas tremendos porque se baja la glucosa al máximo. Y ustedes se tienen que ir adecuando el uso de los fármacos, dependiendo de la respuesta del organismo. Y también, bueno, pues dicen, no es que a mí me dieron metformina, y mire, yo siento que estoy bajando mucho de peso y que no sé qué. Pues también eso, porque también tiene un tiempo para poder administrar, pero si eres un paciente flaco y te siguen dando metformina, pues no te está sirviendo. Lo único que está apasionando es que se te baje completamente el azúcar y ya no, y estás perdiendo masa muscular. Todo esto es muy importante, por eso es el monitoreo mensual, por eso es el cambio en alimentación, para que lo más que se pueda retardarle el daño a cualquier órgano que esté relacionado con este problema de la diabetes. Tenemos muchos buenos productos como el extracto DM, es un extracto que se hizo a base de ciertas plantas medicinales que tienen el poder de bajar los niveles de glucosa, y que nosotros estamos manejando desde hace algún tiempo con excelente respuesta. Consíguela con nosotros, recuerda que estamos aquí en Cholula, en 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 248-88-93, el de aquí en Puebla. Llámenle a Leti, a que Leti me pase la listita de las personas que se van a anotar, que ya luego me pase cinco nombres del extracto, digo, de las tabletas de diabetol. Allá en Cholula no, el teléfono de Cholula es el 247-1330, allá consigue nuestros extractos al 2x1 con Eli, ahí puedes comprarlos, recuerda que él tiene abierto, ahí en la 7 Norte, número 7, de las 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Y aquí en Puebla, búscanos, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Junto a Plaza Los Gallos hay una placita que tiene una jardinera en medio, y al fondo está la tienda naturista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. El teléfono es el 248-88-93, celular del doctor Chávez, 2225-47-2289 y el 2228-42-3083. Son los números de la salud a los que tú puedes llamar, ¿sí? Sí, tenemos ahí muchos productos que te van a servir, llámale a Leti, por favor, para que nos haga, a borde anotarte para poder darle 5 extractos, 5 extractos de... No, 5 tabletas, son 5 frascos de tabletas. Se van a tomar 2 antes de la comida del mediodía y 2 antes del desayuno, para un mejor control, recuerden que estamos hablando de cómo controlar mejor su enfermedad diabada, diabetes tipo 1 o tipo 2. Pues es la tipo 2, la que es el adulto, ahora te voy a decir una cosa, una de las grandes consecuencias y de las que casi no hablamos, porque esto le compete más a los dentistas, pero resulta que los dentistas no los saben tratar y no los echan a nosotros. ¿Cuál? Primero les dicen, no, hasta que estés bien controlada, ven con nosotros. Ajá. ¿Cierto o no? Sí. Son que los pacientes diabéticos son más susceptibles a agarrar gérmenes y bacterias en la boca. Se les aflojan los dientes. Se les aflojan los dientes. Entonces, vamos a combatir estas bacterias que invaden las encías, ¿sí? Y vamos a tener, vamos a controlar esto, porque lo primero que hace es un diabético se queda chimuelo. Un diabético se queda chimuelo porque enseguida empieza a caerse de los dientes, empiezan a aflojarse los dientes. Y entonces esto es muy importante que hagamos, vamos a tratar el cuidado de nuestros dientes, vamos a tratar de mantenerlos en buena calidad para que nosotros podamos, pues, poder tratarla como se debe y que no anden sin dientes. Porque resulta que luego se ponen esos dientes postizos, esas plaquitas completas, pero como tienen muy sensible la encía, nunca les queda porque vuelven a escolerse la boca. Es poco tremendo. Hay todavía más razón de hongos y bacterias. Andale, por eso deben de venir con nosotros a consulta, a consulta médico naturista, en la ciudad de Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Nuestro teléfono, dos cuarenta y ocho ochenta y ocho nueve tres, la nacional cero uno veintidós, veintidós cuarenta y ocho ochenta y ocho noventa y tres. Estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo, en vivo y en directo, búscame con mi nombre José Antonio Chávez, acento la A, V y Z. Y en el transcurso del día, pues, van a estar apareciendo los videos de este viejísimo lunes, cinco de junio del año dos mil diecisiete. Vengan, controlen su azúcar, controlen su diabetes, con medicina naturista, ya les mencionó la doctora, el extracto de, no, el extracto de DM, que es insulina vegetal, insulina de plantas medicinales, mucho, muy poderoso para el control del azúcar, siempre y cuando apliquen normas muy estrictas de alimentación. Tenemos, miren, para todos los diabéticos que acuden a la consulta del día de hoy, les vamos a obsequiar un manual de alimentación dietética para el diabético feliz, el diabético sano, en donde viene lo que van a desayunar, lo que pueden comer, lo que pueden cenar, en combinación con el índice glucémico. El índice glucémico es la cantidad de azúcares que contiene cada alimento. Por ejemplo, ¿cuál es el índice glucémico de la torta, del pan, de la tortilla, de una concha o de un pan integral? El índice glucémico de la naranja, de la manzana, de la pera, el melón, de la fresa, etcétera. De esa manera, ustedes pueden hacer combinaciones perfectas para un buen control de su diabetes. Vengan hoy mismo a consultarse en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Hablen ahora mismo al 248-8893, 248-8893. Y bueno, tuvimos mucho éxito este sábado, que fuimos a consultar a la ciudad de San Pedro, Cholula. Estamos consultando todos los sábados en San Pedro, Cholula. Llegamos a las 3 de la tarde, a las 3 en punto llegamos, San Pedro, Cholula. Tenemos una tienda de la turista en donde pueden adquirir los productos que les mencionamos, el Diabetol, el extracto DM. La dirección de San Pedro, Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Abrimos de lunes a sábado en horario de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde cerramos. Ahí está Elizabeth, quien les puede dar los consejos adecuados. O bien nos abra por teléfono, se comunica con nosotros y les damos el tratamiento adecuado para la enfermedad que usted tiene. Recuerden, cada que vengan a vernos, si traen estudios de laboratorio, deben de traer el original y la copia. La copia se nos queda a nosotros para tener un buen control y un buen expediente clínico de ustedes. No que luego llegan, me enseñan su original. Ah, bueno, está bien. ¿Y la copia? No nos la dejan, Susi. ¿Y cómo quiere usted, señor y señora, que a los 20 días que usted llegue, nosotros le respondamos o les digamos cómo está, si va bien, si va mal? Si usted no es responsable, ni nos deja una copia de su expediente, de sus estudios, ¿cómo quiere que nosotros nos corresponsabilicemos en el tratamiento de su enfermedad? Deben dejarnos copia, ¿escucharon? La copia es para uso de ustedes y es privada y nada más se maneja en el control de su enfermedad. Vengan a vernos, dirección Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos, junto a la Farmacia del Ahorro. Perifiquen que diga, doctor Antonio Chávez. Doctor Antonio Chávez, todos mis productos tienen mi nombre, doctor Antonio Chávez y mi fotografía. Vámonos a una pausa, regresamos con más. Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez.